El amor no se improvisa, siempre corre por sus penas Él nace a primera vista y a veces poco a poco llega El amor no se improvisa, siempre corre por sus penas Él nace a primera vista y a veces poco a poco llega Cuando toma tus sentidos, cuando toma tus sentidos No puedes vivir sin ella, la quieres y la deseas Y ella a ti a toda hora El amor no se improvisa, el amor no se improvisa Pero cuando llega, llega, se queda en el corazón Y hasta la muerte lo llevas, muchas veces que en la vida Hay muchas veces que en la vida, por motivo no se para Yo sé que ahora estás casada, pero sigues de mí enamorada Lamento de cumbia Vamos José David, duele esta canción ¡Ay! ¡Ay! ¡Fui! 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 ¡Fui El amor no se improvisa, siempre corre por tus venas Como una gaita y un acordeón, como un juego de tambores En una rueda de cumbia, ahí nacieron muchos amores El amor no se improvisa, siempre corre por tus venas Esta morena me enamoró, bailando cumbia me conquistó Cuando movió tus caderas, yo le entregué todo mi amor a ella El amor no se improvisa, siempre corre por tus venas Oye amigo mexicano, no manches que ella me quiere Cuando ella escuchó mi rola, me entregó todos sus quereres El amor no se improvisa, siempre corre por tus venas Y ya vení, como no ¡Jerines!